hola hola bueno pues mira ahí se ve claramente como nos robaron la llanta como no las dejaron aquí en puebla en la 8 poniente esquina 19 norte espero estar dando bien la dirección en 1904 la llanta trasera también échame lucecita no por favor échame lucecita bueno pues un mensaje para nuestros gobernantes ahorita que están en campaña pónganse las pilas precisamente para que no nos estén chingando a la gente que estamos haciendo un trabajo honesto no como no como los gobernantes que nada más se chingan el presupuesto pero bueno vamos a darle este no queda de otra educación 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 y más educación es lo único que nos va a seguir librando de estas chingaderas ojalá vuelvo a insistir ojalá a esta gente que se llevó a estas ratas que se llevaron mis llantas ojalá les haya servido hoy para que les lleven un buen alimento a sus a su familia que les sirva para que se vayan a la escuela estudiar chingados para que paguen una buena universidad una buena educación que les sirva si es que estaba algún familiar en su en un hospital ojalá ojalá de verdad les sirva para eso pero si les sirvió para alguna otra cosa para seguir en el ampa para seguir de huevones para seguir simplemente robando y chingándonos a todos los mexicanos que estamos haciendo pues cosas bonitas yo te diría que compartamos este mensaje y de verdad que tribu quiero ver que compartas este mensaje en serio somos 12 personas que estamos aquí 12 personas nada más